Muy buenas tardes para cada una y cada uno. Les pido excusa por el pobre español, pero mejor que hablar en portugués. Y me alegro de estar aquí en el Senado de Chile hablando sobre el futuro. Les digo que como senador hace 10 años, yo no veo cómo hacer un encuentro como es en nuestra casa allá. Por eso me alegra mucho. Me alegra lo que estamos hablando y de seguir a lo que el señor Borrell inició, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero recordar lo que habló Guido. Y Guido hizo una proyección de lo que va a pasar en la ciencia, la tecnología y sus impactos sobre el mundo. Pero él no habló lo que va a pasar en la política, porque es imposible saber cómo va a ser la política de aquí a 20, 30, 50 años. Porque nosotros, los políticos de hoy, nosotros estamos atrapados en contradicciones muy fuertes. Por ejemplo, y debe haber otras, entre la sociedad y la ecología. Somos formados para la sociedad. Entre el crecimiento y el bienestar, aprendemos a proponer, incentivar el crecimiento. Y tal vez sea necesario decrecer para mejorar el bienestar. Estamos atrapados entre el distrito donde están nuestros electores y el planeta entero. Aquí, por ejemplo, ustedes hablan ciudadanía. No pusieron planetanía. Hasta porque no hace mucho sentido hoy día hablar en planetanía. Pero el político del futuro tiene que trabajar más la planetanía que la ciudadanía. Nosotros estamos atrapados entre el pueblo y la humanidad entera. Difícil ser político para la humanidad. Uno puede ser profeta, intelectual, gurú religioso. Pero político no combina con la humanidad. Pero hay que poner la humanidad como el sujeto de la política. Nosotros estamos entre las elecciones y las generaciones. Nosotros estamos atrapados entre los discursos, como es, y la digitabilidad de cómo se habla hoy día en el mundo. Nosotros estamos atrapados entre la historia, incluso de miles, como en China, como dijo don Ricardo, y el tiempo geológico. Porque hoy lo que hacemos, el poder que tenemos, si mirar la geología, puede tener impactos geológicos. Nosotros estamos atrapados entre los sistemas sociales y económicos y la civilización. Es difícil, políticamente, hablar de civilización. Hablamos socialismo y capitalismo dentro del mismo sistema de la civilización industrial que se agotó. Como decía el ingeniero Borrell, más o menos el matrimonio que tuvimos de la civilización industrial fue el avance técnico, la democracia y el crecimiento. Que se casaban. Pero, como todo matrimonio, aparecieron otros. Y ahí el matrimonio entra en crisis. Apareció la crisis ecológica. No hay cómo crecer como matidad de democracia y el avance técnico y el respeto ecológico. Apareció la super concentración de ingresos, la mega concentración. Y el poder del dinero de circular sin respecto a las fronteras. Esos seis no sabemos cómo cazar. Por eso, no se sabe cómo va a ser el futuro de la política. Si usted mira la ciencia ficción, ellos imaginan seres extraterrestres. Mundos del futuro. Pero no la política, salvo cuando propone ciertas... No propone. Imaginan ciertas distopías. Mundos malos. Y sistemas perversos. Como 1984. De Orwell. Pero lo que puso ahí no es el futuro. Lo que puso ahí fue el nazismo. ¿Cómo va a ser la política del futuro? No sabemos. Pero yo creo que se puede hablar para entender cómo será. ¿Qué hace difícil hoy día optar entre esas trampas que yo hablo? Uno es un problema espacial. La política es local. No es global. Cuando los jefes de Estado se reúnen, y aquí está uno que se reunió muchas veces con otros, defiende el interés de Chile, no el interés del planeta. Obama dijo a poco, cuando fue a Copenhagen, no hay presidente del mundo. El presidente Obama puede hasta tener el sentimiento de los riesgos ecológicos de la industria automovilística y otras, pero él no puede enfrentar a sus electores que quieren comprar más autos. La presidenta de Brasil reduce el precio de los autos, porque eso le da votos. No propone mejorar el transporte público, porque eso no mejora la elección, porque toma mucho tiempo. Entonces nosotros somos, hacemos política como los griegos, no como Confucio, de que habló don Ricardo, como los griegos. Pero los griegos crearon el concepto de ciudadanía. Política era una acción dentro de la ciudad. Logramos, gracias incluso a Montesquieu, llegar al Estado Nacional, pero no sabemos cómo hacer el paso hasta el mundo global. Y ahí me gusta decir que no fue Montesquieu que no llegó a Brussel. Es que lo que Montesquieu propone no sirve a Brussel hoy día, porque tres poderes y no el pueblo como cuarto poder, como hicieron en Tunisia. Ahí no fue el judiciario, no fue el Congreso, no fue la presidencia, fue el pueblo. Lo que hay un buen libro que se llama Revolución sin Líder, o sea, Revolución sin Políticos. ¿Por qué que nosotros, los políticos, aunque seamos los queridos de la izquierda y de los estudiantes, y yo me considero uno de esos, no podemos ir a las manifestaciones contra la corrupción, que no nos aceptan? Nada más que porque tenemos la marca de políticos. Entonces, el espacio es uno de los problemas. El ingeniero Borrell habló en los indignados. Los indignados se hicieron, él dijo, se hicieron más rápidamente globales que los políticos. Hay una unidad internacional de los jóvenes en las calles, pero no de los políticos. Hace unos meses yo propuse que creáramos un político sin fronteras, como hay los médicos sin fronteras, para que nos encontremos para debater no los problemas de nuestros electores, sino los problemas del mundo entero. Entonces, ese límite espacial de nuestra actividad política, limitada a los electores de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro distrito, miren los Estados Unidos, un diputado norteamericano tiene poder de cambiar el planeta en el tiempo que nosotros estamos antropoceno. Pero ese diputado que tiene un voto poderoso, él es electo a cada dos años por un pequeño grupo del distrito. Ni el Estado, aún menos el país. El espacio es un problema que nosotros tenemos. El otro es el problema del horizonte temporal. Nosotros, los políticos, trabajamos mirando cuatro años adelante. El político que trabaja, imaginando sus cinco años, va a perder la elección. Y tiene que ofrecer a sus electores lo que los electores quieren antes de la fecha de la elección que viene. Pero, los impactos de lo que decidimos, va a mucho hallar de cuatro años, ocho años. Un siglo, dos siglos. Y en el libro, Límites del Crecimiento, hay un cuadro fantástico, dividido en pequeños cuadrados en que se pone aquí. ¿Cuánta gente se preocupa con el año actual, estadiano? ¿Y la familia de él, estadiano? ¿Cuánto se preocupa con la familia de aquí a cien años? Creo que nadie. ¿Cuánto se preocupa hoy día con el mundo? Casi nadie. Entonces, al final, de aquí a cien años, el mundo, ninguno de nosotros, vamos a poder imaginar si queremos ser políticos. Podemos como intelectuales, como profetas, como poetas, pero no como políticos. El horizonte temporal hace difícil que se imagine cómo va a ser la política que, además del planeta, trabaja los tiempos, largos tiempos adelante. El tercer punto, desafío, es cómo trabajar el proceso de toma de decisiones y de comunicación con la gente. Nosotros somos políticos del micrófono, lo mismo de los griegos, con la excepción del micrófono. Pero no es más tiempo. Es eso aquí hoy día que hace la política. Pero no sabemos cómo usar eso. Porque los que contestan nuestros mensajes están imaginando lo que les interesa hoy día, no mañana. Yo soy un usuario de todos estos sistemas. Yo tengo aquí en mi Twitter 321 mil seguidores. Si yo pusiera un mensaje, estoy en Chile, participando de un congreso sobre el futuro, en cinco minutos, eso aquí estaría lleno, diciendo, ¿Quién paga tu viaje? ¿O te elegimos para que te quedaras aquí? ¿Cómo voy a trabajar? Si yo creo que para mi función de político es más importante estar aquí, hasta porque estamos en vacaciones ahí en Brasil, no hay trabajo en el Senado. Pero ¿cómo contan? Van a preguntar ¿Y cuánto emitió de gases de efecto invernadero en el viaje en avión? Es verdad, es cierto. Además, eso, hay una incoherencia en el discurso. Y eso, me gusta que un presidente hable, pero mi mujer me habla todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, la comunicación, ¿cómo hacerlo? porque imagínense una democracia directa que algunos revolucionarios proponen, es un desastre, porque la democracia directa refleja el interés y deseo de cada uno en el presente. No es capaz de imaginar todos en el futuro. La democracia directa es un desastre para el sistema ecológico, social y para el futuro. El otro punto que quiero poner para ustedes es el problema de salir de las ideologías en las que estamos acostumbrados y a imaginarse una ideología aún más radical, que es el cambio de la civilización. Nos acostumbramos a una dicotomía, socialismo, capitalismo, democracia, autoritarismo, pero es mucho más que eso. Pero otra vez, es difícil en una elección yo hablar de cambio civilizatorio. No lo entiendo incluso. O seguir nuestro maestro Morin y hablar, Brasil no necesita de desarrollo económico, necesita de una metamorfosis de su civilización. Imagínense, en un proceso electoral, en los 20 segundos de televisión, hablar eso. Por eso estamos atrapados. No sabemos cómo traer para el debate político la palabra civilización. Y por último, es los cambios que vamos a necesitar de mentalidad. Nosotros necesitamos mucho más de que cambios de un sistema económico para otro. Necesitamos un cambio de la mentalidad, por ejemplo, de consumir menos y buscar más felicidades, más bienestar, aún sin consumir tanto. Mientras no ocurra ese cambio de mentalidad, yo creo que la política y los políticos vamos a estar atrasados. Los teléfonos avanzaron en los 20 años. Pero nosotros, políticos, no avanzamos en cómo usar el teléfono. La biotecnología avanza en hacer con que la gente casi no muera si no se quita los aparatos. Pero no sabemos cómo hacer para administrar una sociedad que se hace cada vez más vieja y con un sistema de salud cada vez más caro. Entonces, el cambio de mentalidad es para mí el camino. Pero, ¿cómo hacerlo? Como yo no sé cómo hacerlo, yo propongo lo único que a mi ver puede servir en dirección a eso, que es la razón que tengo de ser político e imaginarse el futuro trabajando en el presente. La educación. La educación. La educación de calidad, definiendo bien calidad, igual para todos. Un otro punto para concluir, la desigualdad. No es el problema la desigualdad. La idea de todos iguales en la consumación es un equívoco, incluso porque va en contra de la libertad. Lo que necesitamos de igualdad radical es encontrar tres inmoralidades. La desigualdad en la salud, la desigualdad en la educación y la desigualdad en la justicia. La utopía del futuro, utopía, no sé cómo es que se habla en español, utopía, es la igualdad en esos tres y tolerar las desigualdades en la ropa, en el auto, donde vayan de vacaciones. Eso es un cambio de mentalidad y yo creo que el camino, lo único que tengo, una cierta certeza que eso va a venir de una revolución educacional. Todos los niños del mundo entero en buenas escuelas, el hijo del trabajador y la misma escuela del hijo de su patrón y aprendiendo para crear una nueva mentalidad. Las callas con los niños de esa escuela que van a cambiar los políticos de su tiempo, ellos. Los de hoy, y yo hablo eso sin sofrer, pero con autocrítica, nosotros de hoy, los políticos, estamos perdidos. Y yo vine aquí para manifestar que estoy perdido y tal vez aquí en esos dos días yo encuentre alguna respuesta. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.